Hola a todos y bienvenidísimos pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí para darle mucha caña a Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova Post Game Se vienen cositas y ayer vencimos al equipo Supernova 2 a 0 con 40 niveles menos No sé ni cómo coño lo hice pero lo hice, ¿vale? Lo hice, es verdad Fue un acto que se realizó ayer en mi canal de Twitch y también lo veis en Youtube, ¿no? O sea, lo habéis visto, yo sé que lo habéis visto En fin, pasaron muchas cosas, ¿vale? Pasaron muchas cosas pero hoy van a pasar más Porque hoy no vamos a jugar historia del post game Pero sí que vamos a meterle mucha caña a cadenas Partidos de estos de historia, en plan que te retroceden, no sé qué Que sea un fichaje, que sea otro, haciendo nuestro equipo O sea, vamos a hacer un poco lo que nos haga de los huevos en nuestra partida de Galaxy O sea, al final, yo el post game no me lo tomo como algo de Hoy hacemos tal, tal, no, no Vamos haciendo lo que nos salga de la punta de, literalmente O sea, si me apetece fichar a Mark Evans, que ya lo tengo Lo ficho, si me apetece fichar a Sound, lo ficho Si me apetece hacer la cadena de no sé quién, la hago O sea, así, ¿vale? Así, avisar de que no me va a pasar el juego al 100% Pero que sí, que básicamente que vamos a estar un tiempecito Metiéndole caña al post game porque me apetece, ¿no? Así que, básicamente eso, ¿vale? El tema del equipo mixto, ¿vale? Del secreto, de la mezcla del Supernova y el Big Bang Lo haremos, ¿vale? Lo haremos seguramente el domingo por la mañana ¿Vale? Que al final el domingo por la mañana haré directo Sobre las 12 más o menos, que ya lo he dicho antes Pero eso, que lo haremos el domingo Y le meteremos mucha caña a ese equipo Que, ¿a qué nivel está chat? Bueno, qué importante, YouTube, pásense por Twitch, ¿no? Que al final esto se ha sido en directo Y la gente de Twitch se está comiendo una pedazo de ínto brutal Solo para que os salude a vosotros Pero, coño, métete en Twitch, apoya en Twitch En fin, ya está, ¿vale? Ya me cayó un mes Que no era pedazo de intro que me suelto aquí por la carísima O sea, media hora hablando En fin Haz Miximax entre Papá Jack y la ardilla de Todd Estaría curioso, la verdad Estaría curioso, cuanto menos No nos vamos a engañar, la verdad No nos vamos a engañar Eh, se cayó el string, ¿no es que a mí me va mal? Yo creo que te va mal a ti, ¿eh? Te va mal a ti, Carlos Eh, grande JL Gutiérrez, ¿cómo estamos? Vamos A ver Este supongo que es la lista ¿Qué? Pero ¿Pero qué? Pero Espérate, espérate, espérate A mí me acaban de dar Eh... Un macrolapsus en la cabeza, ¿eh? Yo entré en este fichatron diciendo Nada, será el fichatron de Supernova ¿Qué coño hace? Roleya, ¿vale? De pequeña fichable O sea, mira que hay personajes para meter Pero me pones a Roleya fichable ¿Pero qué? Escucha que el Dalish ese Que es muy bueno, es God Hostia, qué cojones, tío Y Catora pequeña también Hostia, Catora pequeña también Bueno, Catora pequeña, claro La otra versión, ¿no? Tiene sentido Porque te cuenta la historia de Catora, ¿no? O sea, al final esto va más enfocado A Fallon Orbius Y lo otro te va más enfocado A... Al planeta de Catora, ¿no? Claro, tiene... Tiene bastante sentido, la verdad Hola, putero Grande putero también Gato Coca-Cola Bienvenidísimo, coño ¿Cómo estamos? Vamos Lo primero que me gustaría saber es Si hay más partidos de leyendas Es decir Partidos tipo como los que hicimos de Los Arians vs Protocol Omega O... O que hicimos de Ragna vs Chronstorm Y también hay El de la flota Ixar, ¿no? Y todo el rollo Aquí están Ah, mira, 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 mira Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate A ver, a ver Partidos Disponibles Raimon vs Genesis En la ciudad y nozuma del pasado Pero espérate, espérate En este juego se puede ir Claro que yo me enteré bien En este juego se puede ir A las ubicaciones De Chronstones ¿En este juego se puede? No, no ¿Se podrá ir al pasado? No, no Ah, vale, vale A todas no, no Pero alguna que otra sí, ¿no? Solo Raimon pasado Vale, vale Es que digo yo Vamos, es que llega a ser Así Y es que yo cojo Y me cago encima Literalmente O sea, yo cojo En este juego se puede Por lo que sea Ir a todas las ubicaciones De Chronstones Y a todos los planetas Del Galaxy Cojo aquí Y planto un truño En la mesa Os lo juro, ¿eh? O sea Sería el juego perfecto Literalmente Vamos, que sigue siendo muy bueno, ¿eh? El Galaxy Me está encantando un montón Todas las cosillas que tiene Eh, vale ¿Y cómo voy al pasado? Vamos a ir al pasado, coño Vamos a ir un poquito ahí Al pasadito, ¿no? Un poquillo Ficha el portero del GAR Que se tiene el espíritu guerrero De Mogorgo Hostia, pues serían cositas, ¿eh? Serían cositas Hay un partido de leyenda Pero que no lo voy a hacer todavía Porque lo hice ya esta semana, ¿no? Que es básicamente la final de Del Gran Celesta Galaxy, ¿no? Mira, ahí está esta gente Que la puedo fichar fácilmente, supongo Pero bueno, que ahora mismo Me sudan un poco los cojones No nos vamos a engañar, ¿no? O sea, el hecho de Eh, consiga la foto, cámedo Me suda la polla Vea el estacionamiento de Raymond Del presente Para poder hacer Miximax Y dejar al Raymond pasado Tienes que volver a la Tierra Y irte al Raymond Cogiendo el tren de... Vale, vas al instituto Vale, 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 vale Vamos allá, ¿eh? Vamos allá entonces Vamos allá, vamos allá José, no puedes bajar la luz Que me refleja Carlos, 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 Carlos No quiero tener problemas contigo, Carlos, ¿eh? Deja de llamarme calvo En mi puta cara, Carlos Una cosa es calvo Pero ya otra cosa es Eh, decirme que te refleja la calva Carlos no, ¿eh? ¡Carlos no! Necesito un segundo portero José, lo tengo fichas de los dos Nero del Génesis Gren del portero Eh, hombre, a ver A mí el que más me gusta de los tres Eh... Es... Eh... Te diría que Nero Y Beluga Es que los dos me gustan por igual prácticamente Ponte a Beluga, va Que Beluga está infravalorado Cojan al Grend por la cara Que a nadie le importa Grend O sea, literalmente Grend Combustión Y yo a ver, me he cogido Al puto Beluga Que es la polla, bro O sea, literalmente el Beluga Es la polla Carece de sentido Eh... Estación hay que ir, supongo, ¿no? Vale, vale Y yo lo que iba diciendo En plan, que me muerto por un momento Con la alergia y todo el rollo Y yo, el Beluga A mí me parece mucho mejor que Grend O sea, el diseño Y en todo O sea, es que Bloque de hielo Eh... Y el diseño con la raja aquí Con la cinta Y yo, y yo Es que carece de sentido ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, vale Tengo que irme por aquí Digo, porque hay una... Una mierda de estas aquí Vale, vale Es que por qué tengo que irme Se supone, ¿no? Vale, vamos al Raimon, ¿eh? Tú si no tengo posibilidad Que carece de sentido José Lu Te amo Yo te amo Mucho más, de hecho Muchísimo más Cositas, ¿no? El Pikachu de fondo Está mirándonos de forma amenazante Qué miedo, hermano Es que el Pikachu de fondo Al final es un poco Mi guardaespaldas ¿No? Está ahí el pibe De chill Y os mira y os observa, ¿eh? En verdad que... Qué paranoia, ¿eh? El puto Pikachu O sea Carece de sentido Ey, pequeña Eres perfecta Grande culos, coño Yo ya te he normalizado Decir culos Culos, te lo juro, ¿eh? Yo no te puedo llamar De otra manera que no sea Culos Literalmente Culos Es que no hay más, tío Es que no hay más Lo siento mucho O sea Para mí es culos 0-3 El parking a la izquierda Ok, ok Vamos, vamos O sea, pero qué guapo, ¿eh? No sé a qué se puede dejar el pasado, ¿eh? Qué guapo, picha O sea Y aquí se supone que aparece Faye y Wonderbot, ¿no? Soy el único vivo El que te dice Cosas bonitas José Lu Para que veas Hombre, a ver Más de uno me lo dirá seguramente Pero como que Tú eres el que más resalta, ¿no? Porque tú eres el que más me las dice Pero... ¡Bof! ¡Bof, bof, 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 bof! Espérate, espérate ¿Hay diálogo? ¿Qué demonios es esto? Es... La Carabarinazuma MT ¡Lo conseguimos! Hemos logrado llegar a esta época de nuevo Bonderbot O Arion ¿Estáis todos bien? Bueno, que sí, vale Que si necesitan ayuda, ¿no? Que... Sí, el Miximax No sé qué, vale Que sí, básicamente Esto un poco guía, ¿no? O sea, no me hace falta Bonderbot Tranquilo que yo Yo le sé al tema Miximax Y a... Y a todas esas cosas, ¿no? Vale, pero ahora entonces Puedo hacer Miximax Así como me salga de los huevos, ¿no? Pero la cosa está que el Miximax aquí No es decir que yo coja en un partido Y haga Miximax Yo cojo, hago un Miximax De... Eh... Terry Sanguk Y ya es... Eh... Terry Cook Por ejemplo, ¿no? José Luis, por favor, métemela Hostia, eso no sé si es bonito exactamente, ¿eh? Porque al final Coño El... El sexo atómico No siempre tiene por qué ser Bonito y amoroso, ¿no? O sea... Es que eso en verdad bonito no es Eso es sexual Y ciertamente agresivo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado José Lucas Loputero Guapo O sea, qué cojones, tío Mitad de comunidad me llama culos ya Y con razón, la verdad Y con razón Viva tot Nae froma Tot putardilla de mierda Vale, que sí, que sí Que lo sos un máquina Que sí, que se podía al pasado Es lo importante, ¿no? Era un máquina Wonderbot Pocamente se lo dirá Pero yo se lo digo Es un puto máquina Un genio Un fuera de serie Un mastodonte Un tifón Un crack Un piquito En fin Amiximax de Ricardo y Gaby Voy a mirar a ver qué tengo por aquí Hostia, el tigre tiene rapidez más 20, ¿eh? Con la tontería el tigre No, a ver, ¿no? El tigre No, a ver, tigre A ver qué bien que lo puedo hacer Y yo no es ideal con nadie Y yo vaya pedazo de furcio, tío Vaya pedazo de furcio Kevin no es ideal con nadie, tío Vaya pedazo de mierda Kevin, picha ¿Por qué no eres ideal con Axel? ¿Por qué no eres ideal con Saúm? ¿Por qué no eres ideal con Roma? Ni que sea, picha Ni que sea De verdad, ¿eh? De verdad, o sea Y yo vaya pedazo de putero, ¿eh? Y yo puto Kevin, ¿eh? Que lo amo porque soy yo, literalmente O sea, Kevin soy yo, tal cual Pero y yo No me seas putero, tío No me seas putero Mira, el Tezcat es ideal con Arion Fíjate, ¿no? Fíjate Eh, Kevin Tezcat Miximax Hombre, estaría Estaría curiosote, ¿no? Kevin, hostia, Kevin con el pelo negro Vale mucho, tío Vale mucho hacerlo Vale mucho hacerlo, tío Que en verdad Por probar Kevin con el azote negro Así Por la cara Imagínate, ¿no? Qué guapo, picha Que no tenga sentido, ¿no? Doble bosque ahí Vamos a probarlo, ¿no? Puta, aunque cueste pasta Me da igual O sea, es que ¿A que qué es gratis? No cuesta ¿Qué dices? No cuesta en serio Jeje Jeje Soy yo Soy yo Hermano, soy literalmente yo Hermano, soy literalmente yo Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual Pero bueno, qué basto, ¿eh? Miniatura del vídeo Lo veo No, no Soy yo Literalmente yo Tal cual Y yo Qué guapo, ¿eh? No, no Me lo voy a quedar, ¿eh? O sea Me lo voy a quedar puesto, ¿eh? Y yo, en verdad, estoy por entrenar el aura de Tezcat En plan, ponerla super cheta al máximo Y ya ponérsela al Kevin, tío Bueno, en verdad No aumenta ni tiro Ni aumenta nada, ¿no? O sea Te ponen azote negro y poco más, ¿no? O sea No te aumenta mucho No es como No es como un crono, ¿no? Al final Te deja así Pero ya está, ¿no? De Ricardo y Gaby Nada, da igual, da igual Bueno ¿Y de Gaby? ¿Y Aitor? ¿Por probar? Nadie Folagor Está buena, ¿eh? Claro, aumenta Aumenta menos, ¿no? Claro, o sea El Gaby así Ahora aumenta Pero aumenta muy poquito O sea, aumenta a 10 en cada uno Coño, que Coño, que está bien ¿Sabes? Que al final suma, ¿no? Nada, pero de momento Me ha quedado así, ¿eh? De momento Solo de momento Me ha quedado así, ¿vale? Y yo, ¿por qué no me sale? ¿Y yo qué pasa? ¿Por qué no me sale El Kevin en negro, tío? Yo quería el puto Kevin Con la cabeza negra, bro Y yo, pero qué basto, ¿eh? Y yo, pero qué basto, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? Si es el cabrón Cuando se levantó De la siesta Día de la quedada En verdad Lo de la siesta Mía, tío Es un mito, ¿eh? Es un mito, bro Porque yo como tal En verdad Yo no me hice siesta O sea, yo como tal Me puse los ojitos Encerrado Pero en verdad En verdad En verdad Siesta en sí No me eché O sea, al final Me puse Aín de chill Pero sin más, ¿no? Sin más Vamos, vamos Al pasado Vamos Que no te ha sentido Ole Y yo, qué guapo Os lo juro, ¿eh? Qué guapo Qué guapo, cabrón Y ahí está ¿Este cuál es? Tengo aquí La cantidad de partidos Raimon versus Zeus Ogro versus Raimon Y yo, nos jugamos Un Ogro versus Raimon Que no tenga sentido Y yo, en verdad Puede ser la polla, ¿eh? Que no tenga sentido En plan Partidos de leyendas Y de chillin, ¿no? Que no tenga Ningún tipo de sentido Dale Que no tenga sentido Y yo, qué guapo, ¿eh? Hostia, no he guardado La partida, en verdad Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si pierdo Da igual, ¿no? Es decir No tengo que empezar De nuevo Lo que viene a ser Otra vez En plan de Has perdido O sea, no pasa nada Porque pierdo un partido Ahora, ¿no? Da igual Aparezco de nuevo Afuera del signo De exclamación Y ya, ¿no? Nah, nah No pasa nada Ah, bueno Pues ya está Voy a guardar La partida El segundo Yo, pero Eso me aparece Fuera Venga, vale, vale Y yo, y yo Qué guapo, ¿eh? Qué guapo Predicción, ¿eh? Predicción Voy a poner una predicción Ahí De cuántos goles Metemos Inicia Predicción ¿Cuántos goles Metemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Más Ahí está Ahí está El Ragna Me lo ha metido Seis veces Hostia, pues yo Yo al Ragna Le metí Una paliza Curiosa La verdad ¡Dios! Y yo Qué guapo, ¿eh? Y yo, y yo Me parece que el Galaxy Es Por todo lo que tiene Y tal De entretenimiento Y yo Me parece Fácil Eh Top uno Oste, nivel 50 Y nivel 68 Cágate por la patilla Top uno De Juegos más completos De Inazuma, ¿eh? Iro, iro, quiquipazo Ya está Ya está Estamos aquí de nuevo, ¿vale? No ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada En fin Eh Gente de Youtube Vosotros No sabréis lo que ha pasado ¿Vale? Pero habréis escuchado ¡Mira, quiquipazo! Y habrá petado del tirón, ¿no? ¡Pum! Petada Básicamente lo que ocurrió Es que se me ha petado el PC Por un momento Pero bueno Que ya estoy de huerta Y ya estaría, gente de Youtube En fin Y yo ¡Qué basto, eh! ¡Qué basto! En fin Por eso petó Yo creo que el ordenador Petó del equipazo, ¿eh? Si yo creo que el ordenador Dijo Hostia, no puedo soportar Tanta calidad futbolística, ¿no? Y petó del tirón En fin Eh Vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle Me suscribí y petó Totalmente, ¿eh? Vale, ahora sí, ¿vale? Ahora sí ¿Vale? Ahora sí ¿Vale? Ahora sí Mirad qué equipazo, chicos Mirad qué equipazo Me da miedo pulsar en Kevin, ¿eh? Vale, no ha pasado nada, ¿vale? La culpa no la tiene Kevin La culpa no la tiene Kevin Vale, tiene Surtur Hostia, tengo al Kevin aquí Con espíritu guerrero Y no No lo tiene puesto Hermano, qué basto ¿Qué basto? Iniciaste grabación otra vez Eh No se da igual Si como tal, como tal, como tal, como tal Eh No No inicio grabación Yo lo que hago es descargarme en el directo Y recortar Y ya Si inicio grabación Se petaría mucho el stream Y por eso no inicio grabación Yo junto las partes Y ya está Pero es eso, es eso Ya juntaré La parte de antes Con la parte de ahora Y ya estaría Pero vamos Qué rayada brutal, ¿eh? Qué rayada brutal ha sido Que se me pete por la cara Estamos aquí todos de chill En fin Y para otra vez te imaginas No, por favor No me lo quiero imaginar No, pero ahora sí En serio Las fotos legendarias Hostia Y tiene técnicas Los jugadores Que son cositas, ¿eh? Número 2 Número 3 Picha Son cositas, ¿no? Son cositas Todo en el banquillo Bueno Todo en orden, ¿vale? Todo en orden por ahora Lo que no entiendo ¿Por qué me quitan al Eric? ¿Y por qué me quitan A... A Bobby? O sea, es como que Y yo Me podíais quitar A otra gente, ¿no? Y no a Eric y Bobby Pienso yo, la verdad Me podíais quitar, por ejemplo A Steve y Tim Que no le importa Absolutamente a nadie Vale, vamos a darle Vale, vamos a darle Vamos a darle Bueno, esta gente Bueno, esta gente Cuidado con esta gente Cuidado con esta gente Tienen cositas, ¿eh? Tienen cositas Vale, vamos a darle Vamos a darle Son cositas Vale, afinidades Y en principio Esta gente no tiene espíritus En principio Y yo, espérate Me estoy muriendo Con la herencia por la cara Y tengo Los mocos Aquí Ultra atascados, tío Ultra atascados Yo quitaría a Todd Y a Sam Hombre, yo antes que a Todd Incluso quitaría a Timmy A Steve O a Max La verdad O sea, a Todd Innegablemente, ¿vale? O sea, por mucho que Yo lo odie Y todo lo que tú quieras Hombre, a ver Es más importante que Timmy Por ejemplo ¿Sabes? Fuera juego Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Con Timmy no No, no Si a mi Timmy me gusta más Que Todd, por ejemplo Pero Hombre Es innegable Que evidentemente Es más importante Todd que Timmy ¿Sabes? Entonces es eso ¿Qué pasa, mi gente? Grande Iker, coño Grande Bienvenidísimo ¿Cómo estamos? Pues mira, Iker Te comento la situación Facilita, ¿vale? O sea, ahora mismo Se me acababa de petar El PC Literalmente O sea, estaba en directo Y de repente digo Mira que equipazo Pum Y peta Y se petó al directo también, ¿no? O sea Ha sido brutal, la verdad Ha sido una cosa Escandalas Escandalasamente brutal Que no tenga sentido Que no tenga sentido Ah Vale Vamos Austin, ¿eh? Vamos Austin Y yo qué guapo, ¿eh? Vale, fuera Fuera, fuera Vale, tenemos pelota, ¿eh? Tenemos pelota Hostia, pues ya no la tenemos Soy gilipollas La tenemos Pues ya no la tenemos Porque soy gilipollas de nuevo De verdad ¿Qué me está pasando, tío? ¿Qué me está pasando? Y yo no me jodas Y yo Y yo no me jodas, ¿eh? Y yo, y yo, y yo Espérate, tú espérate Tú verás, ¿eh? Tú verás Dios mío, ¿eh? No de puto jodas, ¿eh? No de puto jodas Por favor Mark Dios mío Dios mío Dios mío Vale 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 Mark God Ahora Ahora os contigo del chat, chicos Que Me cago Vale Eh Normal Eh Que mientras subía a casa No me aparecías Es que literalmente Ha sido Eh Y yo, ¿qué te digo? Una petada Rápida O sea, literalmente Se me ha petado ¿Vale? Y he iniciado el tirón Pero ella es una petada Que ha carecido de sentido Igual Vale Grande Archer, coño Grande Archer Chao, chavito Me voy a dormir la siesta Grande Carlos, coño ¿Cómo que falta? No me lo puedo creer No puedo hacer esto Evidentemente, ¿verdad? Dios mío Eh Carlos Eh Espero que Tu siesta Andaluza Celestial Eh Me ayude Al parar el penalti ¿Vale? O sea ¿En qué punto de momento Tenemos un penalti En contra por la cara? O sea Pero sin sentido Pero sin sentido Alguno Carece, eh Carece Absolutamente De sentido ¿Qué coño es esto, tío? Dios, eh ¿Por dónde, chicos? ¿Por dónde? Escuadra izquierda Mejor brazo Bueno, solo izquierda No va ¿Por dónde tira? Ha ido por la derecha Abajo ¿Cómo que abajo? ¿Cómo que abajo? Si no, es que había Izquierda, derecha y centro Dios mío, tío Me cago en la puta, tío Da igual Vamos a remontar, chicos Que no tenga sentido Esa remontada Vamos 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 Fútbol total Vamos Vamos Eh Ocho ¿Cuál quita más? ¿Cuál quita más, chicos? Cabezazo gigatón O remate celestial ¿Cuál quita más? Bueno, ¿cuál pega más fuerte? ¿Te enfrentaste Contra dinastía galáctica? No, no lo hice No lo hice O sea Eso lo haremos El domingo por la mañana Hoy quiero al final Estar aquí de chill, ¿no? Entonces Eso lo haremos el domingo Hoy vamos a estar haciendo Un poquito de partidos de leyenda Un fichaje Alguna cadena A lo mejor Hoy hacía de chill, ¿no? Un poquito lo que se llama De los huevos, ¿no? Pero Básicamente eso, ¿no? Que ya el domingo Nos enfrentaremos a ese equipo Que ya tienen cositas, ¿no? Cabezazo ¿Fuau? Un ser remate Luego te guardan Los otros 40 pts Para hacer cadenas Y no Es que más dos, tío Mira, va Que no tenga sentido Voy a hacer cabezazo Y ya está A tomar por culo Que no tenga sentido No es gol No es gol Ni de coña No es gol Ni de coña ¿O sí? Buah Que me saca mucho nivel, ¿eh? Me saca muchísimo nivel, tío Pero si no fuera por el nivel Eso hubiera entrado del tirón, ¿eh? Ya os lo digo yo, ¿eh? ¿Por qué no has hecho la otra? La otra tiene menos nivel Igualmente Estaba la cosa jodida, ¿eh? Gastaba muchos pts, tío Venga, crítico Va, va, tío Va ¡Oh! ¡No! ¡No, para qué ser! ¡Tac, tac, 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 tac! Sois gilipollas, ¿eh? Sois gilipollas, ¿eh? Voy a ganar este partido Y me la pela, ¿eh? Voy a ganar este puto partido, chicos ¡Ay! Espérate, espérate Espérate tú, espérate tú Vale Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Vamos bien, vamos bien, vamos bien Nos la paramos, nos la paramos Nos la paramos Vale, nos la paramos Vamos bien, vamos bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Archer, vamos En verdad se puede, ¿eh? Fuera juego ¡No! No me dejes invocar, tío No me dejes invocar ¡Qué mamón! No me dejes invocar, tío Iba a decir Vale, tiro con Invoco con Axel Y marco gol Una puta polla para mí No me dejes invocar, tío No me lo puedo creer No me dejes invocar, tío Una más ruptura en el lámpara A ver qué hacemos, ¿eh? Podemos marcar, creo, ¿eh? Se puede marcar gol ¡Nah! ¡Qué cabrón, tío! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué haces! Me he puesto nervioso, tío Me he puesto nervioso Soy gilipollas, tío Soy un puto gilipollas Hostia, pero si está todo el campo Está vacío Si está todo el campo está vacío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Qué haces, tío? Buenas Me das un consejo para ligar No existen consejos Solo sé tú mismo Y... Eh... Ya está Cha Sin más Sin más, sé tú mismo Mira que había gachones, ¿eh? Pues igualmente He sido gilipollas y la he cagado Buah, es que es fuera de juego Es que el mamón, tío Adelanta a todo el mundo O sea Claro, a los adelanta Y estoy con todos los delanteros por aquí Claro El pibe sabe Eh... Grandes, José Bienvenidísimo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Si eras nuevo Tranquilo Que en poco tiempo No lo serás Aquí te acostumbras rápido En los directos Y a mis gilipolleces Así que Bienvenidísimo seas, hombre Consejos para ligar Estoy viendo a un garbito sexy En un directo de Twitch Y necesito consejos Para ganarme su amor Grande ese follow, tío Muchas gracias, brother Muchas gracias Pero... Gol Gol La para Confiamos Yo no confío Yo Yo no confío 400 de potencia Ni de coña Vamos a hacerle remontada, chicos Primera parte F ¿Vale? Primera parte F No pasa nada, ¿Vale? No pasa nada Tranquilos Que hacemos remontada ¿Vale? Vosotros tranquilos Que hacemos remontada ¿Vale? Cuando puedas Mira Discord Luego lo mira después En el directo ¿Vale, Iker? Es el mismo partido de ayer Eh... No, no El partido de ayer Lo ganamos al final O sea, el partido de ayer Literalmente Eh... Ganamos 2-0 No sé ni cómo lo hice Pero lo hice ¿Vale? Este partido es como un partido De leyenda En el cual Literalmente El cual literalmente Recrea el partido De la película Dinozuma, ¿No? No lo tiene que ser ahora A ver, lo miro Pero, hombre Que estoy en directo ¿Sabes? En plan Que tampoco Tampoco puedo estar mirando Discord todo el rato O lo que sea O sea Es eso Ah, vale, vale Era para esto Si esto ya lo tengo Bueno, es verdad Ya no lo tengo abierto Me viene bien tenerlo aquí Me viene bien tenerlo aquí Coño, a mí sabes que es para eso Y no te he hecho la mini bronquilla ¿No? O sea, que al final Vale, vale Está bien, está bien, está bien Vale, pues lo tengo abierto En el móvil Y ya estaría, ¿No? Y ya estaría Este partido En mi opinión Estaba pensado Para jugarlo Haciendo cadenas Usando a Paolo y Canons Y no es prácticamente imposible Vamos a conseguirlo, ¿Vale? Vamos a conseguirlo Ah, sí, eh Tiene tiro lejano Tiro lejano Tiene Tiene cositas, ¿Eh? Tenemos cositas por aquí Rizo de dragón Remata de dragón Va, vamos a ganar Vamos a ganar José, ¿No puedes bajar la luz Que me refleja? Qué putero, Carlos, ¿Eh? Qué putero, Carlos Y la verdad es que sí, José Hay ganas de victoria Y Raúl, evidentemente Vale Que avance Hostia Hostia, claro Que avance Y yo no contaba Con que avanzara tanto Como para tirarme Desde lejos Claro, yo se la pensaba Parar con Jack Claro Que avance Pero no tanto ¿Sabes? Pero no tanto No avances tanto Menos mal Vale, menos mal Muro de hierro Que no tenga sentido Que se la para El Jack del tirón Vamos Joder Vamos Vamos Tira todo fuerte Y marca gol Todo fuerte Y marca gol Que no tenga sentido Que no tenga sentido Que no tenga sentido Cárgatelo Cárgatelo Guarro Ahí está Axel Coño Marca, eh Marca gol, eh Que no tiene pteja el portero Creo, eh Ay, que sí tiene Ay, que sí tiene Que no se los gasta El mamón Que no los gasta Dios mío, tío Regateo Creo que regateo Puedo regatear Creo, eh Ojo, eh Ojo Vamos Cadena, cadena, cadena Va, va, va Cadena, cadena Que no tenga sentido Que no tenga sentido Que no tenga sentido Que no tenga sentido Vamos Llega a canon, ¿no? Llega a canon, llega a canon Aunque sea Eso no es fuera de juego No es fuera de juego No es fuera de juego En cadena no hay Vale, marco Marco gol Vamos Vamos Que no tenga sentido Por cuatro puntos, eh Por cinco puntos Perdón Cinco, no cuatro Que justo, eh Que justo Si que puede haber No puede haber Fuera de juego Con cadenas de tiros, eh No existe Fuera de juego Con cadenas de tiros En Galaxy O en Cronustons Solo existe En Ghost Sombra Por ejemplo O en el 3 Si que hay fuera de juego Pero aquí no hay O sea, hay fuera de juego Normal Pero no No por cadena de tiro Si, si Ghost Sombra y Luz Ahí si que Si cabía, creo, eh Yo, pero Yo, yo, yo Pero Pero, pero Pero esto que es Pero esto que es Yo creo que igualmente Le tengo el tiro, eh Si, si Tengo a Jack Y además Tengo al 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 mierda esta Al Archer Va a llegar Archer Encima también El muro, va Me la paro, eh De sobra, creo Ojo, eh Vale, llega Archer Y se la para Llega Nazan, ¿no? Ha llegado Nazan Corte giratorio Ahí está Grande el puto Nazan, eh A lo tonto A lo tonto Te hace un partidazo, eh Eh, eh No llega, no llega No llega, no llega No llega, no llega Que no tenga sentido Que no tenga sentido Hostia, Tornada de Fuego Vaya puta mierda Vaya puta mierda Llega cadena, eh Llega cadena Igualmente Vamos, eh Vamos Que no tenga sentido ¿Cuánto saca? Ah, que poco Que poco, tío Que poco No hay gol, no hay gol Pero igualmente Es un buen tiro, eh Ah, tío Vaya mojón Vaya azulullo de calamar, tío Hostia, no me jodas Hostia, tío No me jodas, tío Es gol otra vez Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer Es que yo he contado Que el portero No recuperará tantos PT, ¿no? Pero es que el hijo de la grandísima, tío No es que lo recupere Es que da igual Es que da exactamente igual Porque es que es un putero En el sentido de que No gasta apenas, tío No gasta apenas O sea, este partido está pensado Prácticamente para putear No para otra cosa, ¿sabéis? Entonces Es literalmente eso Es literalmente eso Poco puedo hacer, en verdad Buah, tío ¿Qué coño hago, eh? Minuto 18, eh Yo creo que Tiene toda la pinta Que habrá que repetir el partido, eh Tiene toda la pintita, la verdad No nos vamos a engañar, eh Y es En verdad, en verdad, en verdad Tiro lejano Cadena 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 En verdad, en verdad, en verdad, en verdad ¿Y si hago tiro con Sao? Y hago una Dos Tres Cuatro cadenas Que no tenga sentido Intenta Vamos a intentar Tirar con Xavier Y hacer doble cadena Con Steve y Paolo, ¿vale? Por ejemplo ¿Vale? Y luego Intentamos a lo lejos ¿Vale? O con Austin Me rentaría con Austin ahora, eh Da igual Ahora Vamos a probarlo A ver qué pasa No funcionará Y ya está Oye, no va a funcionar Que te jodan Cabrón Lo voy a intentar ¿No? Evidentemente ¿Vale? 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 Y yo, y yo Vale Gilipollas No la pilléis, no la pilléis, no la pilléis Vale, 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 vale Ahora sí Literalmente es Pillarla y tirar Pillarla y tirar, tal cual Hostia, pero en verdad En verdad, en verdad, en verdad Si tengo los jugadores adelantados Me pitará fuera de juego Al pasársela a Xavier O da igual No hay fuera de juego si se la pasa a Xavier Da igual Vale Vale Ojo, eh Ojo que funciona Ojo que funciona Vamos En Cianbolea En Cianbolea Big Bang Big Bang o Gañón de Meteoritos Big Bang o Gañón de Meteoritos ¿Cuál? Nivel 4 Big Bang, ¿no? Big Bang Ahora que año te gastas PTs Tú no te guardas PTs Gambang Construido tiene el mismo pelo que Xavier Igualito, ¿eh? Igualito Es que en verdad Me voy a quedar Igual, ¿no? O sea, me refiero Con 55 PTs Pero es que va a dar igual O sea, me refiero Nada, va a dar exactamente igual Porque en el momento en que me corre a un mínimo Ya me quedo sin PTs Voy a ir con Big Bang A tomar por culo Además está guapo No importa Que no tenga sentido ¡Buah! Saca un huevo de potencia, ¿eh? Vale, ya está, ya está Espada de Odín Cadena Gol de sobra De sobrísima Y ahora otra por si acaso Espada de Odín de nuevo Ahí está Vas perdiendo De hecho, sí De hecho, sí que voy perdiendo Pero es por razones Que bueno Que la gente ha podido ver Y es que este equipo está muy cheto ¿Vale? O sea Es que es el Raymond de la película Contra los otros de la película Entonces me sacan como 500.000 millones de niveles ¿No? Entonces, pues claro Son cosas que pasan, ¿no? Vale, a ver Esto por aquí ¿Vale? Y esto Por aquí, por ejemplo ¿No? Me puede servir esto así Encima no puedo usar objetos No puedo usar ¡Nah! 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 Eh Pero ya que estoy Voy a quitar a Steve también Y poner, por ejemplo Vale, Jude me vale Para hacer cadena Pues que No me puedo creer A quien voy a poner en el campo No me lo puedo estar yo creyendo Pero voy a poner en el campo a top No me lo puedo estar yo creyendo Pero vamos a poner en el campo a top, chicos Tenemos dos para encadenar Lo cual Me vale Vamos Una barbaridad De hecho Y Eh Ahí Y tiro con Sound fuerte, ¿eh? Con la ventisca eterna Z Por ejemplo Que no tenga sentido Sí, me sale más rentado Ventisca eterna Z, ¿eh? 145 de tiro Sí, me renta, me renta Me renta mucho, ¿eh? Vale Eh Ya está, no hay más Hay que tirar con Sound Y encadenar con Kevin y Jude Es que literalmente es lo que hay que hacer No hay más Literalmente No hay más Eh Kevin y Jude Y hay que quitársela de primeras, ¿eh? Y Tenemos bloqueos por en medio Voy a poner a A Nathan Por en medio Sí Va a ser mejor idea, la verdad Y voy a hacer que Que todo le quite la pelota Si acaso viene de frente del tiro ¿Vale? Eh Ahora os leo, ¿vale? Dame un segundo Que estoy colocando las cosas Porque quiero Quiero hacer la empatada histórica, ¿no? Eh La verdad es que el tío usa maya letal Le da afinidad de fuego Este partido se gana haciendo cadenas Con Paolo Este y Ficano Que tiene técnicas de montaña Para encadenar No, sí, básicamente, ¿no? Pero bueno Que al final Es la primera vez que lo hacía Y si lo hubiera pensado mejor Hubiera ganado, básicamente Pero bueno Que ahora Igualmente si no ganamos Vamos a reventarlos, ¿eh? Ahora Es otro intento, evidentemente No, o sea Hay que Hay que hacerlo, ¿no? Tú sabes que en el Galaxy Hay un logro Que es hacer una cadena De seis tiros Yo se lo hice eso En un partido A Golden Literalmente Que está como el clipo Por ahí suelto Que literalmente Me hace un tiro Le hago un contratiro Y le hago una cadena Como de seis jugadores O así O siete No me acuerdo En plan Pero le hice cadena con todos Literalmente O sea, carecía de sentido O sea Fue brutal Vale Y cambian, ¿eh? Ah, no Si he cambiado yo, joder Si yo Joder, que Que he pensado Os no Y encima cambian Y he cambiado yo, ¿eh? Literalmente Vale Vale Que no tenga sentido Que no tenga sentido Que no tenga sentido No me lo puedo creer Que que Putos gilipollas De tot, tío Putos gilipollas De tot, tío Putos gilipollas De mierda De tot Hijo de puta Dios Puto subnormal, tío Puto subnormal De tot Vaya mamón, ¿eh? Vaya mamón Sí, claro Es que tot Tiraba con técnicas ¿Sabéis? Que Es distinto Es distinto O sea, Austin Vale, te lo compro Picha Pero es que Tío, tenías técnicas No me jodas, bro No me putos jodas, hermano No me putos jodas Es que vaya mamón, tío Es que vaya mamón Crítico ¿En serio? Crítico, picha Crítico Que bloquea Jack Me lo voy a parar Me lo voy a parar Voy a tener que hacer tiro lejano, ¿eh? Voy a tener que hacer tiro lejano Minuto 27 No me da tiempo a subir ni de coña No me da tiempo a subir ni de coña Yo lo digo yo ¿Se lo para? Bien Vale Buah ¿A quién se la paso? Claro Es que están Todos reventadísimos Vale, Max Que no tenga sentido ¿Haré la jugada histórica y maestra? ¿Podré hacerlo? Ni de coña ¡No! Estaba adelantado, tío Estaba adelantado, tío Dios, por esto, ¿eh? Por esta fina línea, tío Por esta fina línea No he metido un puto gol, tío Hubiera sido brutal Es que hubiera sido brutal Literalmente Brutal Por esto, tío Por esto Me cago en la puta, tío Es que hubiera sido magnífico, tío Hubiera sido magnífico ¡Píllala! ¡Píllala! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Y yo os lo juro, tío Os lo juro, tío Ha estado a nada, tío Ha estado a nada Si hubiera calculado un poquito mejor el pase, tío Del puto fuera de juego Es sido subnormal, tío Es sido subnormal, tío Hubiera sido histórico, tío Misión cumplida Me dice el mamón Te pido un codazo, Lancer Te pido un codazo en la nuca, tío Y yo os lo juro, eh He estado a nada, tío He estado a nada de De liarse a la parda, tío Ha sido brutal, tío Con lo que hubiera molado Meter un gol más, eh Es que hubiera dado tiempo En verdad A meter unos cuantos, eh O sea, mi problema ha sido, tío El fuera de juego El fuera de juego Me ha condenado Y he dicho Cagadón O sea, y el puto Todd Y el puto Todd también Que el puto Todd No se ha parado al delantero O sea, es que Ha carecido de sentido Debería haber atrasado, tío Al... Al Sao un poco más Y ya está, ¿no? Y ya está ¿Queréis que repitamos el partido? Repetimos el partido Hacemos otro O sea, podemos repetirlo Y ganar Y a la mierda O sea, realmente Da igual si gano o pierdo O sea, no me da experiencia Ni me da nada Pero, hombre Estaría curioso ganarlo, ¿no? Ya que estamos En plan Estaría, yo creo que curioso ¿No? Cuanto menos No estaría mal Y enhorabuena A la gente que votó Por dos goles, ¿no? O sea, al final Creo que podría haber metido Uno más O dos más Pero bueno Pero bueno Te he dejado unos cuantos Elige el que quieras Y lo haces No, ya Si como tal Podemos hacer unos pocos Pero, hombre Estaría guay Hacer la revancha, ¿no? De hecho, mira De hecho, mira Da igual O sea, da exactamente igual Eh... Que es lo que... Que es lo que vote El pueblo Ahora mismo Yo creo que lo que tengo ganas Es de reventar a Lancer, ¿eh? De reventar a Lancer Y a toda esta gente, ¿eh? Es lo que tengo ganas yo realmente O sea, voy a reventarlo, chicos De verdad Me he quedado resentido No voy a engañar a nadie Que me he quedado Resentido, no Lo siguiente Lo siguiente O sea, es que De verdad Estoy enfadado, tío Estoy enfadado, estoy enfadado Ya quiero reventarlos, tío Porque me han humillado Me han humillado Que no me gusta a mí Que no, que no, que no, que no Que no ¿Qué le voy a reventar? Que se acabó, que se acabó Es que me da igual Es que le voy a meter 3-0 en la primera parte Predicción Ahí tenéis, ¿eh? Ahí tenéis Predicción Que no tenga sentido Que no tenga sentido ¿Vale? Ahí tenéis Acadena desde el principio Sí, 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 sí Eso voy a hacer ahora, ¿eh? Ahora se van a cagar Con el encadenamiento de Cañón de meteoritos Grado 44 Y Spade de Odín Nivel 33 ¿Cómo? ¿33? No lo he hecho ni a Pozza, ¿eh? No lo he hecho ni a Pozza La frase de hoy Que no tenga sentido En realidad la frase de todos los días, ¿eh? O sea, lo de que no tenga sentido Eh... Se me pegó de alguien, tío No me acuerdo de quién Y se lo pegué yo Después A... A la María, tío A la Straubani Y ahora en su chat Dicen que no tenga sentido Porque el Papa Joselu ¿Vale? Eh... Impuso la frase Un poco En su canal, ¿no? Porque fue como un poco meme, ¿no? Que me llevé como media hora Diciendo que no tenga sentido Que no tenga sentido Vale Vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle Lancer Me suda la polla Lo que me quieras contar Te voy a ganar, Lancer Putero Eh... Me pasaría igual Pierdo así Me pico un huevo Y yo es que... De verdad, ¿eh? Es que es una cosa Que no tiene sentido Podría ser de mí perfectamente Digo cada parida A mis amigos Les he pegado Ya 80 palabras No, no Era... Era de algo en stream, ¿eh? O algo de mis colegas En plan De aquí De Cádiz, ¿no? O sea Era una frase Que como Que la venía escuchando De hace un tiempo, ¿no? Pero que la empezaron a decir Más gente, más gente Y como que se pegó al final, ¿no? Vale Con esta formación No hago demasiado, creo Bueno, en verdad sí, ¿no? En verdad, en verdad En verdad, sí Sí, en verdad, sí Ya se acabo de hacerlo todo, ¿eh? Vamos a planificar todo Very nice, ¿vale? Very nice Ahora digo que metes dos Yo creo que meto tres o cuatro La verdad Podéis votar, ¿eh, cabrones? Podéis votar Voten Vale Cadena, cadena De hecho, mira Esto aquí Y ahora voy a poner Esto Ahí está Gente que tira En verdad Voy a reservar unos pocos, ¿eh? Voy a reservar unos pocos jugadores En verdad, ¿eh? Voy a poner Uno para tirar Y dos para encadenar aquí Por ejemplo, ¿no? Con diferentes afinidades Que no tengan sentido Vale, ahora Esto aquí Esto aquí Y esto En verdad Yo creo que así va bien A ver, espérate Que tengo más para recatear Por aquí Nada Así va bien En verdad, ¿eh? Así como está en el equipo Yo creo que va bastante Bastante bien Yo no me puedo ir bien Inclusive Esto aquí Por si acaso Tengo que tirar de lejos Lo que sea tengo los otros Pues tiro por aquí Yo creo que así está bien, ¿eh? Yo creo que así va bien Ahí está Tengo unos cuantos Para encadenar Tengo Coño, tengo cuatro Para encadenar Y uno para tirar de lejos, ¿eh? Así que Creo que voy bien, ¿eh? Creo que voy bien Vale Y para recatear Y para defender Y todo, ¿eh? O sea Hay Hay materia para jugar, ¿eh? Para hacer el fuchibol mágico Vale Era para los jugadores de ahí, tío Vale, espérate En verdad, esto me sirve, ¿eh? Parece que le he cagado ya del tirón Parece Oro parece Plata no es Vale Parece que le he cagado Pero es total Y completamente erróneo No le he cagado Estaba todo perfectamente calculado Un fuera de juego ahí Es un regalo de Jesucristo, ¿vale? Literalmente Observen, ¿vale? Observen Me ha servido esta mierda aquí Que no tenga sentido El tiro lejano, ¿eh? Espérate Espérate Por aquí mejor Así más Más céntrico, ¿no? Por favor, quítese la Tod Tod No me seas gilipollas, ¿eh? Grande Tod O sea No sé ni qué estoy diciendo Porque he dicho grande Tod, tío Que no tenga sentido Que no tenga sentido Qué raro ha sido decir grande Tod, ¿eh? Qué grande ha sido O sea, qué raro, tío Qué raro Vale, cadena 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 Caderita 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 Vale, ahí está Vamos, ¿eh? Vamos Primera cadena, ¿eh? Va 470 Bueno, ya Esto es Golazo de sobra, ¿no? Pienso yo Pienso yo Golazo de sobra Ahí está Dios, me he mordido la lengua Pero es gol Me he mordido la lengua, pero es gol Bueno, bueno, bueno Me he cagado, ¿eh? Literalmente me he cagado O sea, he dicho ¿Cómo? En plan ¿Cómo? ¿Cómo? Es que me he quedado en plan de ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué tienes manos infinitas? No, no Eso me encantaría saber a mí O sea, que me he quedado en plan de ¿Qué? Os lo juro, ¿eh? Me he quedado todo rayado ¿Qué cojones, tío? O sea ¿En qué momento este tío, guillo? ¿En qué momento, hermano? Vale Eh... ¿Caron puede encadenar aún? Paolo no Steve sí Vale Continuemos, ¿eh? Continuemos Yo qué rayada, ¿eh? Qué rayada, ¿eh? Además de que canon tiene el cabezazo gigatón Y no el cañón celestial Sí, pero en verdad Eso es normal Porque creo que el cañón celestial Como tal no está No está en los juegos de Go, ¿no? Entonces, pues Eso no lo compro más Pero, hombre Ya algo de las manos infinitas Me he quedado en plan de Ock O sea, Ock, literalmente, ¿eh? En plan Sin sentido Vale, tot, picha Vale, tot, picha, vale, tío Vale, picha, vale ¿Será que el idioma parece hacer la super técnica? Seguramente Seguramente O sea Carece de sentido todo Pero bueno Nada, paradísimo Y sin tocar portería Mano celestial Me la pela Literalmente me la pela Me haga lo que me haga Crítico Lo que quiera Lo que quiera, lo que quiera Me da igual Ahí está, muro de hierro Eh... Le pudieron haber puesto La electrotrampa Creo que sí está en el juego Hostia, esperad, esperad, esperad Tío Vale Vale, porras Vale, doble porras Doble porras Madre mía, tío Madre mía Me he cagado, tío Me he cagado He dicho, no me jodas, tío Fuera juego Ah No Bueno, sí, 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 sí Dame un segundito, eh Dame un segundito Que voy a hacer la mítica La 13-14 La de la cadena de Tiru Ahí está Y se la paso Xavier, eh Vamos Por favor Casi, eh Casi Bueno, espérate Bueno, espérate Que Todd Espérate que Todd No nos haga una buena Por la cara, eh Esperad Que el puto Todd La puede liar Por la cara, eh ¿Qué hace Karun ahí, tío? ¿Qué hace el puto Karun ahí, tío? Por la cara Me he hecho toda la gracia, hermano Y lo de la electrotrampa Hombre A ver La electrotrampa como tal No es una super técnica Tan importante O sea, al final El voltaje dual es más top, ¿no? Como ya he comentado A ver, espérate Hay que subir a Steve, ¿vale? Hay que subir a Steve Maya letal es más o menos Lo mismo que el electrotrampa Sí, más o menos, ¿no? O sea Sí Prácticamente Pero maya letal es como más Más mítica Al menos de mi opinión, ¿no? O sea, se usó más veces Y demás O sea, está Está chill, está chill Esa es la que digo Ah, vale, 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 vale Bueno, evidentemente Eh Nuestro querido amigo Todd ¿Qué cojones va a hacer bien? No, claro O sea, no No tenía fe, la verdad Yo no tuve fe Hay que bajar a la gente Y este dejarlo al mismo nivel Y este bajarlo por aquí Y yo no veo como sea Ahora estoy liando Todo el mundo infiltrado En el campo, eh Por la cara, eh Y yo Pero vamos a ver Ya está, ¿no, tío? Ya va, está, ¿no, tío? Una polla Una polla Mira, mira, mira Mira qué bien lo he hecho Mira qué bien lo he hecho Con el nazan Mira qué bien lo he hecho Con el nazan ahí Para bloquear Es que ya me lo había venido En el lanzaletal A lo lejos Ya me lo había yo venido Vamos No bloqueo ni de coña Pero Eh Reduzco potencia, ¿vale? Literalmente Electrotrampa Pero roja Pero Electrotrampa No era Espérate, espérate Creo que nos estamos confundiendo Yo he pensado en martillo defensor Por la cara, eh Es que Electrotrampa Y maña letal Creo que es lo mismo, eh Bueno Igualmente es oportunidad buena, eh Igualmente creo que es oportunidad buena, eh Creo que es oportunidad buena, buena, eh ¿Puedo tirar con sound de nuevo? Vale, sí Vale Maña letal es literalmente la de tu trampa Pero los rayos son rojos cuando En las pelis son azul Y en striker es igual En striker es igual Maña letal es azul también Pero se llama maña letal Pero aquí te la ponen roja por la cara Pero sí, sí Es la misma técnica básicamente O sea, no te rayes Vale Está todo bien puesto Venga Vale Esto Es fuchi ball Vamos, eh Quítasela, quítasela Que no tenga sentido Vale Se la quita Se la quita Bien Bien Vamos Vamos Segundo gol, eh Segundo gol Vamos ahí al puto sound, joder Vamos ahí al puto sound, coño Sí, 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 sí Y yo, yo no salgáis Y yo no salgáis, eh Y yo No salgáis Hay cabrones que os conozco, eh Va, 700 Va Sube la 700 Hostia, pues a lo mejor se la para, eh Hostia, espérate que se la para, eh Hostia, espérate que se la para el guarro, eh Hostia, espérate que se la para el guarro, eh Hostia, tío Que se la ha parado Que se la ha parado el desgraciado, tío Que no tenga sentido Hijo puta Ha jugado con mis sentimientos como ha querido, la verdad O sea, digo Que no tenga sentido Va a dar un pase ahí por la cara Y no No ha funcionado No ha funcionado Buah, qué guarro, eh Qué guarrindondo, tío El equipo Me la pela Me la pela Vale, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Buah Es que me cago, tío Es que me cago, hermano Ya se acaba, ya se acaba Ya da igual Nah, evidentemente Evidentemente ni eso Ni eso Pero bueno Prefiero que HPT sellos Y a todas Ah, por culo Vale, se acaba la primera parte Ya está Ya está, ya está, ya está Da igual, da igual Si es que da igual Tampoco se la quito Ya está Ya está Vale, vale Vale, joder No acababa En plan, llega a ser yo Lo que tiene el balón Y al minuto 30 justo Ya está, se acabó No te flipe Que va a pasar tiempo, eh No, ellos Se pueden dar 500.000 pases Por lo que sea ¿Vale? Por lo que sea A mí me gustó Que pusieran Varias técnicas típicas De los personajes Como el fuego máximo De Axel Literalmente De casi todas Las sobre técnicas de Mark Y muchas cosas más Eh Hombre, a ver El fuego máximo de Axel Como tal Fue un poco XD, ¿no? O sea Como Como te lo metieron en la peli Porque al principio Tuvieron bola de fuego Y luego fuego máximo Y es como ¿Qué? O sea ¿Qué? Yo de pequeño Al menos yo Me pensaba ¿Vale? Que Que eran Super técnicas Distintas, ¿no? Como que al principio Usaba una Y luego usaba otra No sé La verdad No sé Lo de Mark No lo termino De entender mucho Pero bueno Igualmente Vale, te lo compro Que al final Saca como su espíritu No sé qué Usa la monomágica No sé qué O sea Vale, te lo puedo comprar Pero yo qué sé Tío, yo qué sé O sea Maya Letal Maya Letal Es básicamente Como el Tornado Oscuro Para el Tornado de Fuego Nada, no Creo Yo creo que Maya Letal Es la misma Literal, ¿eh? Es la misma Porque el Striker Se llama Maya Letal Y sale el tío Con las mierdas estas Pero en azul O sea Yo creo que Maya Letal Es Maya Letal Y es lo mismo Que Electro Trampa En la peli, ¿eh? Es la misma Es la misma O sea Tornado de Fuego Tornado Oscuro Sí que son súper técnicas Distintas, ¿eh? Vale, aquí está Este hombre Hombre, ahora Se han curado un poquito, ¿no? Ahora al curarse un poquito A gente de chill Hombre, ahora pueden hacer Otras cositas, ¿no? Otras cositas Sí que pueden hacer Así que Hay que darle, ¿eh? Hay que darle Creo que ese partido Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Pienso yo Quitando a Todd Que es un putero De categoría Extraordinaria Yo el resto Lo estoy haciendo bastante bien La verdad Vale, está la Ignia Evidentemente No lo hace Evidentemente Claro que sí Vale, me la paro De sobra Pero esta gente Va a ir para acá Del tirón Que no tenga sentido Ahí está La mano mágica Ya no existe para amar Como tiene Grandius Ahora usa la mano Grandius Solo la mágica En cada persona Como JP Si usa la mano mágica Pero JP Usa la mano mágica Por... Por el tío este Por el espíritu guerrero, ¿no? O sea, porque si no Tampoco lo usaría En verdad, ¿no? O sea, es así, ¿no? Es que, hermano No pega, tío No pega Que un puto ogro Se ponga a usar Golpe de samba ¿Eh? ¿Quieres que te diga? O sea, es como si estoy En un funeral Y pongo, por ejemplo La canción Cayó la noche O sea, no No, no No pega, tío No son cosas que Peguen entre sí Que queréis que os diga Picha, que no Que no pega, tío Que no O sea, que Que no, no No concuerdan Pero Pero si la he pasado Pero si he dejado El pase atrás Pero si he dejado El pase atrás Qué asco, ¿eh? Qué asco Por la puta cara, tío Qué asco me ha dado esto, ¿eh? Qué asco me ha dado esto Por la puta cara, tío Dejé el pase Literalmente atrás, ¿eh? Por dos puntos, ¿no? Qué bien Qué bien Qué bien, qué bien Qué bien Por dos puntitos, ¿eh? Por dos puntitos Qué guay Qué divertido, ¿eh? Qué divertido Es Sinazuma y Leven ¿Verdad? No, yo os lo juro Qué coraje me ha dado Que por la cara Por dos puntos Me marque gol Y encima Yo dé un pase atrás Y no me lo dé Vale, tío Mira, yo le voy a jugar Como me salen de los huevos Fuera juego No, no Le voy a dejar Le voy a dejar Es que era fuera juego Era fuera juego Aunque igualmente Con los fuera de juego Podría jugar un poquillo yo Ahí va Ahí va Ahí va Dios Menos mal que llega Jack Menos mal que llega Jack Bueno, bueno Igualmente no sé Llega Jack Pero vamos No sé yo, ¿eh? El muro Bueno Bueno Creo que marca igual Creo que marca igual Creo que marca igual No, no Es que no es justo Es que me niego totalmente Este gol Te lo compro Este gol Porque si os gilipollas Y todo lo que tú quieras Pero el gol anterior Es que no, tío Es que no te lo compro Es que no te lo compro Es que el gol anterior No me salga bien de los huevos Que por la cara Yo de un pase El juego decida No darlo Y por la cara La metan Otro gol Pues no Pues no Pues no No, no, no Que no, que no Ya veremos Ya veremos Solo no me ha molido Porque estos dos Se adelantan un montón, tío Son asquerosos Pero Pero cogedlos Hijos míos Pero cogedlos Pero Dios mío, tío Menos mal que no me quedan Petejar, tío Este Menos mal Picha Menos mal El portero de montaña ¿Vale? El portero de montaña Igual que Mark Básicamente, ¿no? Básasela ¡Anazan! ¡Anazan, gilipollas! Dios mío Me estoy voliendo nervioso Me estoy voliendo muy nervioso Yo curaría a Mark Hombre Yo también, la verdad Yo también Pero no me dejan usar objetos Esa es la putada, tío Es que no se puede Es que son unos putos cerdos, tío Es que no puedo dar pases por arriba No puedo jugar bien Es que si cogen Que me ponen Literalmente A estos dos Aquí tal cual Es que ¿Dónde cojones la paso, tío? Si fuera de juego Si es que mis jugadores se van para arriba Claro, con razón Claro Y eso es un nuevo puto cerdos, eh Son asquerosos Los guarros, hechos, eh Dan asco Literalmente dan asco O sea que Es tal cual El asco absoluto en persona Hermano, que basto Claro Pero Pero como que fuera de juego Yo Yo de verdad Que estoy Que estoy flipando, eh No, no Yo os lo juro Yo tengo la picha ya Hecha Un Una cantimplora, eh Yo os lo juro Que yo ya Yo ya no sé qué hacer, eh Os lo juro Mira, me la pela Tira sound Y encadenamos con todo lo que tengamos Literalmente Con todo O sea, ya me la pela todo, eh Me la pela todo Eh No tiene para encadenar Tiene para encadenar Venga, a ver Para adentro Vale Encadenamos con Eh Paolo Jude Axel Y Kevin Vale Eh Jude Tengo para Vale Tengo para hacer un muro Tengo para hacer un muro Vale Le voy a quitar la pelota Eh Con el muro Vale A ese tío Vale Y voy a hacer Un tiro lejano con sound Vale Que no tenga sentido Y las cadenas Con esta gente Vale Más de uno Llega seguro Vale Y dos Y dos Tiene que tener sentido Eh Tiene que tener sentido Chicos No puede carecer Tanto de sentido Una cosa Vale Eh Sound Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Eh Si si Ya he puesto Ya he puesto A esta gente Vale Vamos a hacerlo Que no tenga sentido Incluso aquí Va en la trayectoria Verdad Si prácticamente va bien Incluso aquí Verdad un poquito más lejos Para que Para que no se desvientan Todo tal Si el portero está aquí Da igual Va avanzar para atrás Igualmente el puto portero Vale Por favor Eh Por favor Espérate Que me compensa más Jack O tirar con Nathan Jack o Nathan Se me refiero Quitarla con Jack O con Nathan Nathan corte giratorio Nivel 3 Pero Jack tiene ventaja Afinidad Y tiene el muro Más 3 Voy con Jack Va Confianza en Jack Por favor Por favor Vale Ahora Jack Jack Por Dios Talento menos Por la cara Tío Vale Jugada histórica Crítico No 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 ¡No! No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer, tío Clip, no, no, no El momento tiene que quedar inmortalizado, eh El momento tiene que quedar más que inmortalizado, vamos Es que me cago, tío Es que me cago, tío, es que no me lo puedo creer, tío Sí, sí, haz clip, por favor O sea, hagan clip O sea, de estos momentos hay que hacer clip, chicos Carece de sentido, eh Carece de puto sentido, eh No ha tenido sentido, literalmente Hermano, qué basto, eh Qué puto basto, tío Vaya mangada histórica, eh Vaya mangada histórica, tío Vale, Paolo por aquí también Ya que estoy, pues Lo voy a intentar de nuevo, ¿no? Minuto 29, no creo que cuele Pero bueno, si cuela, cuela O sea, hay que Hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo Voy a intentarlo con Nathan ahora Vale, San fuera Y tiramos con Austin Pero vamos que Lo veo complicado, eh Va a pitar literalmente ya Va a pitar literalmente ya Si cuela Cuela ¿Vale? Pero es que estaba todo perfecto, tío Estaba todo perfecto Hasta que el tonto Aquí decidió bloquear, tío Es que vaya tongo, tío Vaya robo, tío A ver A lo mejor se la quito Puede ser, ¿vale? Puede ser Pero no creo que llegue a dar el pase Y marcar gol O sea, no No lo creo, la verdad No lo creo Mira, se la quito Pues ya ves, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Hombre, tú espérate Hombre, tú espérate Hombre, tú espérate Es gol Es gol, eh Tiene que ser gol Tiene que ser gol, eh Tiene que ser gol Eh, remate de dragón Va Mítica, mítica Que no tenga sentido Mira, como haga un crítico el portero Lo que sea Yo me voy, eh De verdad Yo cojo y me voy En plan, cierro directo Y me voy a tomar por culo Os lo juro, eh Lo digo totalmente en serio, eh Como haga un crítico el portero Me voy del directo Tal cual, eh O sea, me refiero Como se la para Haciendo un crítico Digo, en plan Que Que pueda hacer crítico Y no parársela Pero, hombre Es que No me jodas, tío No estoy dando 36 de potencia No me toquen los huevos, tío Vale Cabezazo Que ya tono encima Ni con crítico la para Bueno Bueno No lo sabemos, eh No lo sabemos Casi mil de potencia Maya letal Bien Bien Vale Bien Se hizo, vale Se hizo Se hizo, joder Se hizo Bien, joder Bueno, hay empate En verdad, ¿no? A ver No he perdido, ¿vale? No he perdido Vale No he perdido He ido bien ¡Ah, qué prórroga! ¿Cómo? ¿O sí? Pero, espérate, espérate Que lo mismo, lo mismo, lo mismo Podemos hacer algo, eh Hombre, y tanto que Y tanto que podemos hacer algo Y tanto que podemos hacer algo Y tanto que podemos hacer algo, eh Se puede hacer algo, eh Tenemos jugadores recuperados de PTS, eh Tenemos jugadores recuperados de PTS Y sacamos nosotros de centro, eh No puedo invocar con Axel, chicos Si no, ya lo hubiera hecho Hubiera marcado Muchos goles, ¿no? Digámoslo ahí Muchos goles Voy a hacer un fuera de juego Y voy a hacer la guarra, ¿vale? O sea, a mí ya me suda la polla Yo voy a jugar así, eh Voy a jugar a Fuera de juego y cadena Y ya está, eh Y ya está Y me la pela, eh Y me la pela ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿Pero cómo coño ha llegado el pase ahí? ¿Cómo? Espérate, si yo cojo ahora Espérate, si yo cojo y tiro Yo ya tengo la picha a un lío Yo no entiendo cómo coño ya lo pasáis sin ser fuera de juego O sea, no No, no, no lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo Mira, espérate Que no tenga sentido Vamos, eh Bueno, a ver Bueno, a ver Que me la va a quitar Claro, que yo no me he mucho A la jugada Pero que me la va a quitar Claro Que eso es otra cosa, eh No lo ha visto el árbitro Literalmente, eh ¿Qué cojones, tío? Bueno, a ver Espérate que no me regatea yo este, tío Como me regatea el pavo este Por la cara, eh Y espérate Que me voy a entregar los puntos, ¿no? Ah, no Que los puntos no terminan el partido Fue verdad Pensé que estamos en un tercer partido ya Perdón, eh Perdón Nah, tío Evidentemente no, tío Evidentemente no Y yo, pero que va esto, eh Que por la cara es que me he bugeo un montón Se abugue a la mente He dicho Espérate ¿Cómo es que esto va así? ¿Cómo ¿Cómo cojones ha pasado esto? No No lo he terminado de entender O sea, mi mente se ha Se ha corrompido, ¿no? Totalmente Por un momento Una polla Bueno, una polla más o menos, eh Una polla Más o menos, eh No marca, no marca Ni de coña No marca ni de coña Ya os lo digo yo, eh No marca ni de coña Ya os lo digo yo, eh Muchos bloqueos, chicos Muchos bloqueos 400 Me da igual Me da igual Me da igual Me la paro, me la paro De sobra, eh Va, de sobra Nada, nada De sobra, chicos De sobra Quiere ir por aquí Bueno, que no se la puedo pasar a nadie Espérate Que no se la puedo pasar a nadie Espérate Que no se la puedo pasar a nadie Vale Vale, 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 vale Vale Que no tenga sentido Que no tenga sentido Kevin llega Y haz cadena y haz crítico Por la cara Sin contexto previo Por probar Eso es Rift de dragón Va Cuando saca Pero tiene sentido No lo tiene No lo tiene Darren No lo tiene O sí O sí No, 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 no No marca, no marca Por poquito Escúchame, eh Vale Fin de la prórroga Fin de la primera parte De la prórroga, vale Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay que hacer eso Un tiro lejano Y mucha cadena Un tiro lejano Y cadena Del tirón Vale ¿Puede tirar Sound? ¿Puede tirar Sound? ¿Verdad? Está más que descansado ahora Bueno, puede tirar ambos Tanto Austin como A ver, seamos realistas Yo creo que Xavi Es el más inútil Al mismo del campo El resto tienen cadenas Es así Es así De hecho voy a poner Esto aquí Y esto aquí Cadena, cadena Cadena, cadena Ah no, espérate ¿Qué me tienen para encadenar, tío? Vale, esto Espérate Espérate, espérate Ya sé, ya sé, ya sé Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Paolo, pero Paolo no tiene PTS Paolo no tiene PTS Uno que se lo me voy Que estoy laburando Eh, pues suerte caballero Eh, laburando Y espero que te vaya la vida Bastante, bastante bien Que hoy en día Pues bueno No se sabe lo que a uno le puede pasar Por las calles Tenedrosas, ¿no? Pero eso, vale Pero eso Eh, vale Cadena, cadena, cadena Cadena Tiro lejano, tiro lejano Me gusta, ¿vale? Me gusta Me sirve así, ¿vale? Me sirve Vale Laburando con minatovers de éxito Ah, bueno Pues entonces no tengas cuidado O sea, para eso no hay que tener tanto cuidado realmente ¿No? Voy a tirar a lo lejos, creo, ¿eh? Y me la va a pelar a la verdad Tengo 15 XD Ah, vale, vale Pues tiene más sentido ahora, vale, vale Que laburando yo este hombre Vamos Que se metan los dos Que se metan los dos Que se metan los dos, ¿eh? Que se metan los dos Vamos, ¿eh? Un critiquín Meterse, cabrones ¡Vamos! Se metan los dos Se meten los dos ¡Uh! Que se metan los dos Vamos, ¿eh? Que no tenga sentido ¿Cuánto saca? ¿Cuánto saca? ¿Cuánto saca? 600 Gol Si usa maya letal es gol Hijo de puta Se haga sin petes Ojo de que se haga sin petes Que se haga sin petes Que se la puedo quitar a este tío ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Que no tenga sentido Que no tenga sentido El gol que le voy a colar Toma ya Toma ya Toma ya No, no Sound MVP del partido Completamente, ¿eh? No tiene sentido No tiene sentido La verdad Bueno, que casi llega Axel y todo, ¿eh? ¡Que le quedan petes! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vale Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Robo tras otro No, no De verdad Carece de sentido lo que está ocurriendo, ¿eh? Carece de sentido Hay que tirar fuerte y ya Nah, si es que Ya no tengo para tirar Para tirar de lejos, ¿eh? A ver, vamos a sacar a Xavier, por ejemplo Puedo hacer más cadenas, ¿eh? Puedo hacer más cadenas Es que no No sé qué hacer, chicos A ver Ahora sí que no le quedan petes en principio, ¿vale? Ahora sí que no Así que en principio Solo en principio Esto debería de bastarme, ¿vale? A ver, mira Para regatear por la banda Mira, pongo a... Regate 84 A Austin, por ejemplo Que tiene reparar solitaria Ya está, en plan Literalmente Me va a servir para eso Y ya, ¿vale? Y ya está Vale Esto Voy a poner cadena, ¿eh? Voy a poner cadena ya por si acaso Porque ya me estoy volviendo Completamente esquizo, ¿eh? O sea, yo ya No sé lo que ocurre Yo ya no sé lo que ocurre Vale 44 PT Voy a dejarlo aquí incluso ¿Vale? Para... Para que ignore cualquier duelo Con este tío, ¿eh? A ver En la descripción de Sean Dice que es portero ¿Cómo? ¿En serio? Un portero llegado De las nieves del norte Ah, no Un portento Un portento, cabrones No un portero O sea Un portento No portero Portento, portento No portero, cabrones O sea Claro, ya Yo borrachísimo también, ¿no? Vale Hay que hacerlo, ¿eh, chicos? Hay que hacerlo ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace este tío? ¿Pero qué hace este tío? ¿Por qué me ha dado la pelota? Pero... Yo es que me he quedado en plan de... Vale, tío O sea Guay O sea, gracias No, no Crítico, crítico Crítico O sea Oye, crítico Clip Clip, coño Clip ¿Qué cojones, tío? Yo creo que en verdad Los mismos jugadores han dicho Mira Yo creo que nos hemos comportado mal O sea Yo creo que lo hemos hecho mal ¿Hay alguna manera De que podamos compensar? Mira Dejemos que marquen Y a tomar por culo En plan Creo que Podemos Podemos solventar De manera bastante positiva Todo lo que hemos hecho, ¿eh? Pero es que Ha carecido de sentido, ¿eh? Exclamación, clip No se hace el clips A ver, en plan Quien quiera que lo haga Quien no, pues No pasa nada O quien sepa O lo que sea O sea Hay que pulsar la pantalla Y hay como un texto Así Y en cuanto le pinchas Ya está hecho, literalmente Literalmente Esta es la jugada final O sea Si no me paro esto Me voy a la mierda Hay que parársela, ¿vale? Van a hacer este aluve Esto está parado Está parado Me la pela Mira, espera, espera Esto está paradísimo, ¿eh? Con los bloqueos ya de ya Muro de hierro encima Nada, nada, nada Venga Hasta luego, Mari Carmen Uy Uy, subo y marco otro gol, ¿eh? Uy, subo y marco otro gol ¿Por qué no juegas con Matías? El Matías en corto Y yo creo que basto, ¿eh? Qué basto lo que ha pasado, ¿eh? A ver, pues ya está Pues ya está, bicha No vea, cojones ¿Juguemos al fútbol? ¿Qué clase de hechizo es ese? Ha estado bien, la verdad Ha estado bien Yo quería como calentar Con un partidito de leyenda No sé qué Y a lo tonto me he llevado Una hora y pico Con el puto partido de los cojones, ¿eh? Recompensa Una mierda Recompensa Mi orgullo Ya está Me han devuelto mi orgullo Y ya Vaya liada, ¿eh? Vaya liada de puto partido Se me peta el PC Por lo tanto, se me corta directo Luego Me ganan los cabrones Luego me roban Me tangan Vamos a prórroga Vaya fumada, ¿eh? Ojo a esta gente, ¿eh? Está guapo Vale, ahora sí vamos con el Zilegan, ¿vale? Vamos con nuestro equipo El Zilegan Que ese sí es el equipo real Y yo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nada, que Oh, que guapo El Kevin Negro, ¿eh? Hostia De color De color negro ¿Vale? No lo estoy solucionando Es que yo sé que vosotros no juzgáis nada, ¿eh? Porque es solo por el color de pelo Pero Twitch a lo mejor Puede pensar cosas raras, ¿vale? Puede pensar cosas raras Grande, Carlos Barca Ah, no Carlos Carva 3 Eh, muchas gracias por el follow, caballero Eh, hola Con intención de ofender a todo el mundo Vamos a tirar con Kevin, ¿eh? Que no tenga sentido Color negro Eh, el pelo Evidentemente El pelo O sea, no es broma Tal cual, el pelo Ahí está Que tiene Mixi Max con Tezcat Entonces, pues claro Tiene Tiene el color Negrucio, ¿no? Íralo, íralo, íralo Soy literalmente yo, ¿eh? Soy literalmente yo Ahí está Que no tenga sentido El hacha Del azote Que no tenga sentido Que no tenga sentido Setido, ¿eh? Setido Ojo, ¿eh? Cada día voy hablando mejor Si eso es el win game En la polla, ¿eh? En la polla El hacha del azote ¿De qué color? El hacha del azote, ¿vale? Dejémoslo ahí Que no me fío yo De decir cualquier cosa Y pasa luego lo que pasa Vale, ¿qué fichetron hay aquí? El de El típico, ¿no? De esta gente De Amigos de Mer No sé qué El Raimund, ¿no? Ojo Gana en Leyendas de Segundo En la cadena de Nostalgia Hostia, que Aquí está ¿Lizy? ¿Lizy? ¿Qué? ¿Julia Blaze? ¿De pequeña? ¿Escolar? ¿Pero qué? Vale, esta gente, vale Vale, te los compro más ¿Pero Lizy? ¿Lizy Julia? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Cómo? No sabía que se podían fichar, ¿eh? No lo sabía, os lo juro De verdad que no lo sabía, ¿eh? ¿Qué fumada es esta, tío? Pues Lizy se pide de mar también Pues por lo que se ve, sí Por lo que veo, pues sí Es así Colgante y la zuma Voy a investigar un poquillo, ¿eh? Sencillamente ¡No! Skipper Nah, estaba con Will por ahí también Voy a hacer el pachagan con el skipper, ¿eh? Voy a hacer el pachagan con el skipper Y me la pela Y yo qué mítico, ¿eh? Qué putamente mítico, hermano ¿Qué hacía Lizy en la zuma? Eh... Eh... Lizy, de hecho, lo que hacía era Eh... De verdad, tal cual Ser ciega ¿Vale? Dar un poco de pena en la última temporada Y ya, literalmente O sea, eso fue Todo su papel en la zuma 11 Y ya Y decir Mr. D te echó de menos No hay mucho más O sea Es que tal cual Tal cual Oste, qué pena Lizy Que está ciega, no sé qué Pero Lizy, ¿qué haces aquí? Es que más o menos me imagino Todo el diálogo entero De Ray Dark y Lizy O sea, que No tiene sentido Coño, aunque sea Póngela para ver las finales del mundial o algo Y que diga Que una banderita de Japón Yo qué sé Aquí yo Cualquier paranoia Lo que sea, tío Lo que sea Ver el futuro Porque presente, jodido Joder, tío Joder Joder Acabo de ver un 3-2 Porque la defensa Fue subnormal ¿Cómo? Acabó en un 3-2 Porque la defensa Fue subnormal Ah, vale El partido de antes, ¿no? Vale, vale, vale Sí, la verdad es que Fue muy Muy surrealista, ¿vale? Muy, 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 muy surrealista O sea Empatamos ¿Vale? En el último instante 2-2 Y el defensa Por lo que sea Decidió darme la pelota En plan Pero por la cara Me la dio para que yo me recaga Y ya Tal cual Literalmente No tuvo sentido Pero tal cual, ¿eh? Tal cual Vale Vale, voy a poner la calle por aquí Para que tangue pelota Para que se haga la La mangada histórica ¿Vale? Y yo He dicho He dicho Gabi, ¿vale? He dicho Gabi Vale, a ver Vale, Kevin Picha Vale, Kevin Vale, Kevin, tío Vale, tío Vale, tío Justo se me da el wifi Los momentos épicos Pues de hecho clips No, no Han sido momentazos épicos De hecho, ¿eh? Muchos momentazos épicos Igualmente No te preocupes Que los clips Están hechos Y haremos shorts Y tiktok ¿Vale? Con ello Guay Vale, a ver Ahí está Por cierto Al invocar El azote Black Yo cojo Y lo mejoro O no lo mejoro Y es como un Cronestones Que solo puedo Mejorar el Bushashi O sea Yo pregunto Más que nada Por eso Porque, hombre Si mejoro el azote Black Pues Pues, hombre Lo invoco, ¿no? O solo mejora Si lo invoca Tezcan directamente Lo puede mejorar También ¿Qué dices? ¿En serio? Azote Black Es mi primo Un respeto No, pero ¿En serio Mejora también? Yo creo que no Es que en Cronestones No se podía O sea En Cronestones Solo podían mejorar El espíritu guerrero Del mismo jugador Y aparte Podían mejorar El El azote O sea El segundo espíritu Pero solo con el jugador Original Es también así aquí Porque aquí había muchas cosas ¿No? Bueno, yo invoco al Bushashi Que me apetece más En verdad, ¿no? Toma Toma Venga Hasta luego Mari Carmen Que me muero, tío Que me muero Es que no sé Como cambian las cosas De Crono Galaxy Pues a lo mejor Esto también cambiaba ¿No? Que ojalá O sea Para mí Sería mil veces más cómodo El hecho de que yo cogiera Invocara El espíritu guerrero De Laura Cuando me salga de los huevos Y así la mejor también No que al final No tiene sentido El hecho de que no me pueda quedar Con el espíritu guerrero ¿No? O sea Pienso yo Y que las auras Vayan subiendo de nivel A medida que tú subes de nivel También También pienso yo ¿Eh? También pienso yo O sea No es que automáticamente Este a nivel 99 Pero coño Una a una Que vaya subiendo también Mientras que está en el equipo En sí ¿No? No que al final Es un farmeo histórico Que no tiene sentido Tío O sea Es un coñazo brutal O sea En Crono Stone Llevas horas Y horas Y horas Ahora mejora Laura Ahora mejora El espíritu guerrero Ahora mejora la super técnica Ahora mejora Contra super técnica Y yo Es que era un coñazo brutal Que sí Que ibas jugando Y todo el rollo Y te entretenías Pero que yo Llegaba un momento Que estabas hasta la polla O sea Yo en Crono Stone Por ejemplo Tengo todas las cadenas En rango S Pero todas 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 En rango S Tal cual O sea Y las tengo todas En rango S De todos los partidos Que me tuve que echar Para mejorar a los jugadores Y aún así No lo he mejorado todo O sea Es que Era fumada Era fumadita Que se fumaron ¿Ve? Ah Ah Ahí está el Terry Con el Mammoth Venga va Dale Kevin Dale Kevin Que no te ha sentido Joder Joder Piche Poder Totem Parada nivel 2 Vale Eh A Kevin le hiciste el Miximax Con Roma O al revés A Roma con Kevin En Crono Stones ¿Te refieres? En Crono Stones Eh Creo que no se lo dice Ni Ni Roma con Kevin Ni nada O sea Fue literalmente Kevin con otra cosa Es que no me acuerdo exactamente Cómo lo tenía Tío El Kevin en Crono Creo que tampoco Lo tenía tan entrenado El Kevin en Crono Hostia Yo que soy gilipollas ¿O qué? O sea Yo que soy gilipollas ¿O qué? En fin Roma y Kevin No tienen Miximaxi ideal Me suena que sí Me suena que sí No, no Me refiero aquí en Galaxy Ah En Galaxy es Kevin con Tezcat No es con Roma Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Y yo Y yo Y yo Y yo ya basta Tío La puta pachanga de mierda O sea Que me quiero echar un par de pachanguitas así de chill Y yo Pero que me quiero echar un último partido ¿Sabes? También O sea que No me voy a la pachanga de media hora Tío Puto partido ahí Súper tenso Tío Que yo Y yo de verdad Y yo se lo juro Esta gente me tiene hasta los huevos Vale, basta Gracias Gracias Sencillamente Gracias La verdad Gracias A mamar pito Venga A tomar por culo ya A tomar por culo Puto pibody Venga A mamar Acabo de ver el clip De ayer De cuando se oyen la Licencia ¿Para cuándo la comida? ¿Cómo que para cuándo la comida? ¿A qué te refieres? Te lo juro No pillo la broma, eh No la pillo No la pillo ahora mismo O sea Tiene que tener como un doble sentido En plan de que te pague O algo Pero no No sé a lo que te refieres ahora mismo, eh Te lo juro No lo pillo Me siento completamente imbécil He hecho un cofre por la cara Y el puto Wintersy aquí Sin sentido alguno, ¿no? Y este cofre de oro Ultratécnica Oye Rutura relámpago y ultratécnica consecutivos, ¿no? Me sirve Literal dijiste No creo que vea esto Pero Axel, te quiero Y te como todo el pollón Vengo a arreglar mi premio Ah, vale, vale, vale La comida de polla, ¿no? Vale, vale, vale Ahora Ahora nos vamos entendiendo un poco más, ¿no? Ahora ya lo vamos captando, ¿no? Vale, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Claro, es que en un principio digo Como que comida, que comida, ¿no? Claro Ahora todo tiene sentido, ¿no? Ahora todo tiene sentido Voy a hacer un partido en esa cadena Mismamente, ¿eh? O sea, mismamente Para entrar un poquillo Y para Para utilizar los jugadorcillos, ¿no? Y ya el domingo El domingo hacemos lo que es La historia De todo el postgame, ¿no? Así que cositas, ¿no? Me he curado, ¿no? Sí, me he curado Ese cadena es muy difícil, José Lu Bueno No pasa nada No pasa nada Guardar echado Que no tenga sentido Que os recuerdo que mañana, por cierto No habrá directo Pero el sábado Sí que habrá, ¿vale? O sea, el sábado haremos Reacciones Charlita Tú sabes, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo Entonces, eso, ¿no? O sea, reacciones, tierlís Y mucho más Sábado a las 12 de la mañana Más o menos Y el domingo a las 12 de la mañana Pero Haciendo Haciendo el post De Kronostos, ¿no? O sea, lo que es la historia Eh, sirve vacaciones Me sirve Me sirve ¿Qué nivel? 53 Bueno 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 Lo voy a hacer Me la pela Me la pela, ¿eh? Me la pela, me la pela, me la pela Me la pela, me la pela, me la pela Me la pela Sí, sí Sin invocaciones y nada No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Yo ya que estoy aquí Jugándome la vida Contra los ogros Con un Raimon Chusco Ya me la juego yo aquí Con... Contra esta gente Me la pela, ¿eh? Yo ya voy ya Volando Literalmente Héroes del aire Bueno Esta gente Hostia, esta gente Hostia, esta gente sabe cosas, ¿eh? Hostia Hostia, esperadé Que esta gente sabe cosas, ¿eh? Hostia, esperadé Curry McCartney, ¿no? Mac Curing Y yo estando chetos, ¿eh? Y yo estando chetos, ¿eh? Me la pela, les reviento Les reviento Literalmente, ¿eh? Me los voy a fundir Y me la pela, ¿eh? Vamos a turdir al portero, chicos ¿De qué afinidad es el portero? ¿De aire? Claro, tiene sentido Todos son de aire Claro Como que tiene sentido, ¿no? Vale Eh... Kane por aquí Sí, yo creo que voy a ir así chill, ¿eh? Sí, 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 sí Voy a ir así bastante chill Va Vamos Que no tenga sentido Que no tenga sentido el partido Vale, predicción ¿Y cuántos goles creéis que meto? Ah, que no he terminado la predicción de antes Antes 23, ¿no? Convertir predicción Vale, pues ya está Pues ya está Y ahora Y ahora predicción ¿Cuántos goles creéis que meto? Ahora sí, ¿vale? Ahora sí Vale, ahora está la predicción, ¿vale? Para este partido, ok Antes de hacer cadena de partidos Y ponía como restricción Que no se puede usar Super técnicas de portero Y van y me usan Super técnicas con espíritu guerrero Y luego me usan Super tácticas Super técnicas de portero normales Se la pela Hostia, espero que yo Eh Pueda Pueda evitar eso, ¿no? Porque claro Como tal No la puedo usar yo, pero Hostia, que están todos Míximasizados Y yo, pero que Ah, que la monfera Echa es una mierda Que va bajo el suelo Todo el rato Que esta monfera es una mierda Y tienen dos Mixi Y yo, y yo, y yo, y yo ¿Qué? Ah Ah Y va el balón folladísimo, tío Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Bueno, subo de nivel La línea analística Oye Nunca está de mal, ¿no? Menos mal que tengo bloqueos, eh Menos mal, picha ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Que se la lío! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi Casi cuela por la cara Escúchame a los ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué? Es que me quedo en plan Espérate ¿A dónde llega? ¿A dónde va a llegar esto? Vale, tío Vale O sea Ok Ok, tío Ok Vale O sea Guay Supongo, ¿no? O sea No sé, tío Qué paranoia Esta atmósfera ¿Es atmósfera? ¿Asmósfera? Parece que no Pero se pueden hacer cositas, eh Pase que no Pero lo tonto, lo tonto Cuidado, eh Debería haber tirado al suelo, tío No a la portería, tío Al suelo y no a la portería, tío Bueno, gasta peteza aunque sea, ¿no? El gachón este Y tira aquí al suelo Puedo marcar, ¿no? A ver, que no creo que esquive No, lo dudaba, ¿sabes? Ah, bueno Espérate Espérate, espérate Espérate ¿Dónde está el cara Frankfurt este? Vale, está ahí No puedo hacer contra Bueno Lo que sí puede hacer Es bloqueo a tope El balón Está luego Es que literalmente Qué basto, tío El puto balón, tío Qué coña ha sido, tío Hostia Uno o dos Apostáis nada más, cabrones Por mí O sea Un gol o dos Pero yo creo que puedo meter Más de uno, ¿no? Creo Muy poco llega el Frank, eh Por poco llega el Frank Por la cara, tío ¿Y yo qué dice? ¿Y yo qué dice? ¿Y yo qué dice? ¿Y yo qué está hablando? ¿Y yo qué estás hablando, hermano? ¿Qué me estás contando? ¿Y yo qué hablas? No lo robo literalmente O sea, tal cual Tal cual, robo Sin más Gol Pues nada Gol suyo Claro ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, tal cual Robo O sea Lo ponen hasta la pantalla ¡Robo! Robo ¡Pum! Gol Bueno Ellos sabrán jugar con su campo No sé qué Pero no solo somos más listos O sea, ellos serán chetos Perdón Pero nosotros vamos a jugar con el campo Porque somos tíos duros Y tíos inteligentes, eh Claro, duros inteligentes Cuando el juego no te putea, ¿no? Eso es un dato a... A tener bastante en cuenta, ¿no? Vale Se la quito en principio Bien Buah, Trina es muy buena, eh Trina os lo juro Que es muy buena, eh Bueno, espérate, espérate Ah, qué... Qué bien, ¿verdad? Qué bien Un porritas, ¿no? De gratis Vale Vale, tío Vale Por si acaso Un porritas Curioso, ¿no? O sea, por un momento me he concentrado He puesto a hacer una cosa o otra Pero vale, tío Vale, vale, vale Guay, 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 guay O sea... Ok, ok O sea, para haber sido Un tiro a aturdir Y tiro a marcar Pero no compensa, eh Por lo que sea No compensa, ¿vale? No compensa que hagamos eso, eh Trina como personaje Trina es como jugadora No, no Trina es God Como personaje, como jugadora Me hace mucha gracia, tío Ambas cosas ¿Este es Kevin? Supongo José del Estelol se ve muy raro ¿Cómo que este LOL? Si la coloco aquí No tira, ¿verdad? Si la coloco ahí No tira, ¿verdad? A puerta Pero si hace un pase ¿Me equivoco o no? Chicos No sé tu prueba Prueba Ojo Que no tenga sentido No tires, Trina No tires No tires Hija puta Hija puta ¡Que no llega el portero! Ha tirado pero no llega el portero ¡Que no llega el portero! ¡Que no llega! ¡Que no llega creo, eh! ¡Que no llega, eh! Vaya cerdo, tío Vale O sea, tranquilo, tío Tranquilo O sea Tranquilo, bro Tranquilo ¿Que no llega? Dice Ya, ya Así un poco Un poquitito Cacón, ¿no? A ver si llega esto Llegar llega Pero a ver si se lo para A ver si se lo para Eh, vale Me hace perder el remate de dragón Quita la Zack Un segundo ¿Y Axel? Vale, aquí A ver que hace contra esto, eh A ver que hace contra esto ¿Y si...? No, va a ser muy arriesgado Tengo toda esta parte libre para mí, literalmente Uf, no sé No sé, no sé Prefiero ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿Voy por aquí con Kevin? ¿O qué lo qué? O voy por en medio Dando un paso aquí Y hago ¡Pah! Aquí tira, creo, eh A ver El portero corrió más que... Corrió más que un Shive Bolt Y yo... Cállate el sentido, eh ¡Y he tirado! ¡He tirado, gilipollas! ¡He tirado! ¡He tirado, gilipollas! He tirado, puto, gilipollas, tío He tirado, puto, gilipollas Hermano Hay que intentarlo, eh Si me hay que hacer, ¿a quién se los das? A nadie, literalmente Nah, se la he dado al portero, literalmente Se la he regalado Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, este tío... Bueno, tú espérate Bueno, tú espérate que me la lían aún más Me lo ha bloqueo, creo Pero vamos, que me ha hecho gastar petés El guarro, tío No voy a marcar cero goles, eh Si marco cero goles, a nadie, literal O sea, devuelvo los puntos y ya está ¿Vale? Kevin Trans, Tezcat Sí, sí, o sea, soy tal cual yo Sí, sí, o sea, soy tal cual yo Kevin con Tezcat es yo Y ya está, eh Qué basto, hermano A ver Eh... Hay que hacer o cadena O... Eh... Leársela con alguien, ¿vale? Tipo... Que haga un tiro por un laito A gente de chill Zack ahora mismo no me sirve, ¿vale? No me sirve Zack Trina es God, ahora mismo Es God Hay que cuidar mucho de Trina, eh Solo tengo parada Mordijo de... Serpientes, así Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo que me estás contando, eh Y yo que me estás contando, eh Que me llega del tiro en el cerdo Voy a poner a Terry, creo yo, eh Voy a poner a Terry Porque me compensa de cara Que este tío es de aire, ¿sabes? O sea, todos son de aire, prácticamente Y Terry es de aire, que eras tú que no O sea, me puede servir más que... Que Mac de... ¿Alguien puede sacar clip de ello? ¿Cómo cojones he hecho eso, tío? ¿Qué putos huevos? Claro Dios mío Es que yo lo que menos me esperaba Era de que le robara el balón Haciéndolo de robo ¡Fum! Claro, yo estaba a punto de preparar Por aquí algo A Mark O lo que sea, para girarlo Porque yo, tío No voy a ser que no llegue Que lo que sea, voy a hacer así Moverlo un poco Claro A la que de repente Me veo el balón Entrando en la portería ¿Vale? Es que... Dios mío, ¿eh? Vale, que en Fusion Pues si puedes... Si puedes, hazlo Pero... Dios mío, ¿eh? Dios mío Es que me cago encima, ¿eh? Es que me cago encima Literalmente, ¿eh? Ya tengo miedo No es que... Ya tengo miedo a hacer pases Ya tengo miedo Ya me da miedo Por cualquier cosa que pueda ocurrir Es que me da honesto miedo Obstucción eléctrica A ver, tócalo Por culo, Samantha, tío Samantha, tío Samantha, no me jodas Samantha, tío Samantha Samantha, no me toques los huevos Samantha, anda No me toques los huevos, Samantha Gracias Gracias, Samantha Grande, Samantha Se te aprecia, Samantha Se te aprecia Bueno, venga Adiós Dios Vale, espérate Hay que intentar hacerla de nuevo, ¿eh? Con tiro lejano, va ¿Quién tiene para tirar de lejos? Tiene Kevin, en verdad Y Goldie Pero Goldie no le da ahora mismo El tiro amasado Simon Puedo tirar con Simon Pero hace montaña No me renta No me renta, no me renta No me renta, no me renta, tío Puedo encadenar con todo Cristo, literalmente, ¿eh? Con todo Cristo Voy a poner a Simon Va Voy a poner a Simon Con esta gente aquí puedo encadenar Ahora Arion Por aquí Iron iba a decir, ¿eh? En vez de Arion Esto por aquí también Simon por aquí Ahí está Vale Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Hay que intentarlo, ¿vale? Hay que intentarlo Pero Encadenar Encadenar, hijos de puta Encadenar No me seáis, ¿eh? No me seáis puercos, ¿eh? No me seáis puercos, tío Ah, que no puedo regatear Ah, que no lo puedo detener No lo puedo detener No me queda nada Súper táctica Un gol les meto, ¿eh? Un gol les meto Yo no me voy humillado de esta manera, ¿eh? Ya os lo digo yo No, tío Es que la tenía Simon encima La tenía a huevo, tío La tenía a huevo, tío Para Para hacerle la jugada, tío La tenía a huevo, tío Para hacerle la jugada Hay que tirar de lejos, tío Hay que tirar de lejos Es que si no Esto es complicado, tío Estaba a huevo, ¿eh? Estaba a huevo, a huevo A huevo Vamos Imposible No creo que marque, ¿no? No creo que este tío marque por lo que sea, ¿no? Nah, sí, sí marca, tío Es verdad, seca un montón Seca un montón, tío Da asco, da asco Seca un montón, tío Da asco, chicos Da asco Este tío da asco, tío Da mucho asco, tío Da igual, da igual Igualmente le quiero hacer la jugada, ¿eh? Le voy a hacer la jugada sí o sí, ¿eh? Y me la pela Que todavía no he tirado en condiciones, tío Va a ser mejor poner a Terry, ¿eh? Espera, ¿eh? Y si Por lo que sea, ¿no? Podemos probar, en verdad Vamos a intentarlo, ¿eh? La mítica Que no se diga, ¿eh? Que no se diga Que no se diga Que no se diga, chicos Vete a tomar por culo, tío Te dieron bloqueo el puto delantero, tío Vete a la mierda, tío Vete a la mierda Bueno, no hace potencia Ojo, ¿eh? Ojo que se puede Empieza el juego Grande Tomioca, bienvenidísimo ¿Cómo estamos? Por favor, que no tenga Ningún bloqueo en la defensa Spoiler Lo va a tener Lo sé, me lo va a parar Pero me la pela Yo he hecho la cadena Y se ha intentado, ¿vale? Venga, un critiquito Anda, un critiquito en cadena Hombre, que no tenga sentido Un critiquito, anda Un critiquito o algo, ¿no? Un critiquito curioso, ¿no? Ya, ya Se están poniendo los defensas Y los centrales Si es que Bloqueos hay, evidentemente No, pero si hay un crítico mío Pues, hombre Estaría más que mejor, ¿no? Ahí está el calabo Kevin Rizo de dragón No, no, remate dragón Nah, top, ¿no? Muy top Nah, evidentemente Cuatro bloqueos Venga, hasta luego, Mari Carmen Se lo va a parar en el segundo bloqueo Vamos Qué divertido Súper increíble, chicos ¿Verdad? Qué divertido es el Fuchiball Me deja cuatrocientos Bueno, pero tampoco me quita Tanto bloqueo, ¿eh? O sea, yo con... No sé Se la puede parar, ¿verdad? Con los dos Creo que llega a portería Aunque sea, ¿eh? Aunque sea Mira, aunque se ha llegado Trecientos y algo Aunque sea Algo es O sea, que he perdido Que me han roto el ano, ¿no? Pero bueno ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? ¿Qué estoy haciendo? Yo ya no sé ni lo que estoy haciendo, hermano Yo ya no sé ni lo que hago, tío Yo ya no sé ni lo que hago Hola, José Luis Perdóname por las proteins No pasa nada, pinche No pasa nada Háblame por... Por Whatsapp Ya no tiene PTs Ya da igual que tenga PTs o no Ya... Yo asumo mi derrota Y ya estaría, ¿no? Ya estaría Hoy la verdad es que tampoco he jugado muy fino Y me han... Me han hecho tongos históricos Y yo estoy quedando con fuera de juego O sea... Increíble y lamentable a la vez O sea, muy lamentable Vale, esto por aquí Esto por aquí Bueno, espera Porque Arion, sí, en verdad Es un poco tontería, ¿no? A ver, aún puedo tirar de lejos, ¿eh? Aún puedo tirar de lejos con Víctor o lo que sea Pero vamos, que va a ser un poco tontería Si no encadena Así que voy a encadenar un poco Y voy a curar un poco también O sea, aunque sea un golillo Le podemos colar Es que este está la polla, la verdad O sea, no... No os voy a engañar Este está la polla de esta gente, tío O sea, no... Ya me hundió Me hundió en la miseria Y ya no tengo yo gana de marcarle gol Pero bueno, que igualmente un golito Hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo, chavales Va, a ver Puedo tirar de lejos con Simon de nuevo Bueno, a ver Voy a curar a Simon, va Voy a curar a Simon Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Vale, Simon Ahí está Y vamos a curar a nadie más, en verdad, ¿no? 82, 92, 91 94, 56 Vale Vale, 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 vale Sexto por aquí Hecho por aquí Hecho por aquí Vale Hecho por aquí Ahora Trina por aquí ¿Trina está curada? ¿Está curada, Trina? Sí Está curada Y esto aquí, ¿vale? En principio así Solo en principio Deberíamos de poder, ¿vale? A Que me la ha dado a mí directamente F F Pero F Para el solitaria ¡Guau! Brutal Brutal, Trina Brutal Brutal, Trina Brutal Esa gran super técnica Para el solitaria ¿Verdad? Mola muchísimo, ¿verdad? Me la da a mí Que hijos de puta, tío Si es que sabes lo que... Que no tenga sentido ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, tío! ¡Puto Nazan de mierda, tío! ¡Puto Nazan de mierda, tío! Me la pela Me la pela Me la pela Que no tenga sentido Que no tenga sentido Lo bueno Me puede saltar a super técnica Que no lo sabía ¿Cuánto saca? Creo que es gol, ¿eh? Se hizo Se hizo el gol Se hizo el puto gol, tío Se hizo Se hizo Aunque sea Lo hemos hecho, ¿vale? Lo hemos hecho Aunque sea Eh... Técnicamente Ya había marcado gol ¿Cómo que técnicamente? ¿A qué te refieres? No sé a qué te refieres ahora mismo, ¿eh? En plan que ya Que era como que Como que ya estaba dentro, ¿no? ¿O a qué te refieres? ¿Propia puerta? Ah, claro Como tal, es verdad Es verdad Claro Tiene sentido Como tal He metido dos goles O sea, es que me la hubiera quedado Dos a uno O... Si hubiera jugado un poco mejor Pues incluso Tres a uno, ¿no? O algo así O tres a dos, perdón Se acabó, ¿vale? Se acabó Pero vamos Que he metido gol, ¿eh? Que para mí es... Oye Para mí eso es importante, ¿eh? Quieras tú que no, oye Meter un gol Pues coño, significa, ¿no? Significa Que me sacan muchos niveles Y todo el rollo Pero vamos que Esta gente me lo fundo, ¿eh? El presumido me lo fundo Y me quedan cero dudas, ¿eh? Cero dudas Aunque sea picha He podido entregar los puntitos Para la predicción, ¿no? He podido entregar los punticos, ¿no? Esperate, ¿cuánta gente ha votado? Vale, hay gente que ha votado por un gol Que digo, a lo mejor hay gente Que no ha votado por un gol Y estoy aquí dando la predicción Para nada, literalmente, ¿no? O sea Que no es plan, ¿no? No es plan En fin Vale Voy a guardar la partida Y... Eh... Vale Ahí está, guarda la partida Eh... Vale Gente de YouTube Gente de YouTube Literalmente Eh... No hay más gente de YouTube O sea... Hashtag 2 De postgame De chill Ha estado guapo Ha estado divertido No tanto cuando se petó El juego Pero igualmente Ha estado entretenido Hemos echado los chavales de chill Ha estado bien, ¿no? Ha estado bien En fin Eh... No hay más, ¿vale? No hay más YouTube Gente de YouTube Nos vemos, ¿vale? Nos vemos Os amo Os llevo en el pecho Y... El domingo ¿Vale? En mi canal de Twitch Haremos... Eh... La continuación El hashtag 3 Pero... Pero... Haremos historia en el post, ¿vale? Y seguramente este partido Contra los chavales de aire Le reventemos Y le partamos El anal un poco, ¿no? Un poco el ano En fin Gente de YouTube Nos vemos Adiós Hasta luego